... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Bienvenidos, buenas noches, aquí estamos en vivo. Vamos a decir la hora para que nos crean. Yo tengo 21 en punto, increíblemente. Arrancamos ustedes en Noticias, señor Pablo Almena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, amigo Javier Rossi, buenas noches a todos los televidentes. Espero que estén todos bien en sus respectivas casas. Y los que no estén en sus casas también, que estén bien. Y vuelvan rápido a sus casas. Rápido, por favor. Nosotros aquí estamos para contarles las noticias, algunas de las que ocurren en la región desde Firmat para toda la región en días primaverales. Más allá que sea otoño, realmente, particularmente, y creo que todo el mundo. Difícil que alguien se queje del tiempo por estas horas. Se puede quejar de que, qué sé yo, que aumentó la nafta, de que le aumenta... Se puede quejar de lo que quiera. No me molesta que aumente la nafta. Bueno, está bien. Me molesta el tiempo a mí. Me molesta el tiempo. Sí, a mí me molesta cuando aumenta la nafta y aumentan los precios. Pero bueno, al margen de eso, digo, el tiempo, para no ponerme a hablar de la nafta, está espectacular. Realmente, yo creo que, mire, que a mí me gusta el verano, pero estos días los emparento porque son muy agradables. Me pone contento, digamos, un día así... Un buen ahora que esté contento. ¿Con qué adelanto? Porque no importa lo que yo le diga, pero ¿con qué adelanto? En el día de hoy, en la ciudad de Venado Tuerto, el diputado Darío Macioli y varios funcionarios de la municipalidad de esa ciudad presentaron un proyecto de ordenanza para adherir a una suerte de cooperativa de comunas que se va a formar para tratar de acceder a una financiación que tiene el gobierno nacional para poder comenzar a armar una nueva distribuidora de gas para el sur de la provincia. Si ustedes siguen el programa, recordarán que Darío Macioli en su última visita habló de este tema. Involucra también a la ciudad de Firmat y, de hecho, el diputado Alania, el exdiputado Alania, hoy por hoy subsecretario de Asuntos Institucionales de la Municipalidad, planteaba una suerte de modelo a seguir respecto a lo que ocurre en la localidad de Chabás, lo que ocurre incluso aquí en la ciudad de Firmat, lo que se está gestando en la ciudad de Casilda como un horizonte para terminar de constituir una empresa municipal de distribución de gas. Pero también vamos a estar en el cumpleaños de la localidad de Chovet, que fue en el día de hoy un día muy sentido para los chovetenses. Entonces, estuvimos recogiendo imágenes, estuvimos haciendo notas, pero también vamos a hacer un repaso sobre lo que sucedió el fin de semana en el encuentro de moteros, que sucedió viernes, sábado y domingo, con una gran afluencia de público. También nos vamos a meter en novedades que van a ocurrir en la localidad de Bombal. Muy buenas noticias para este próximo fin de semana. Y vamos a empezar a latir junto a la fiesta del Teatro Independiente, que sucede cada año en la localidad de Murphy. Y también me imagino que hoy va a estar respondiendo porque el presidente del consejo, Sergio Estampone, hizo visión a tu persona en el programa de frente. Sí, vamos a estar contestándole a Estampone, a algunos señalamientos, ¿no? ¿Quién soy yo para contestarle a Estampone? Pero bueno. Derecho a réplica. Sí, sí. Bueno, en lo que refiere a la ciudad de Firmat, estaremos en el día de hoy entregándole la palabra del jefe de zona, Marcelo Torterola. Digo, Firmat y la región, porque estará contándonos de algunos hechos que se sucedieron con intervención de la policía. Uno de ellos tiene que ver con UGES, el robo en una estación de servicio, y otros procedimientos que se dieron en la ciudad de Firmat. También ayer adelantamos la muy buena noticia de este anteproyecto, ya aprobado por el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la construcción del comedor en la escuela de 1285 del Barrio Centenario. Hoy estuvimos en la escuela hablando con la directora, nos cuentan lo que es para ellos, profundizan lo que hace a detalle, nos muestra, y les vamos a mostrar a ustedes, dónde se va a estar construyendo este comedor, pero además vamos un poco más allá. Ya nos detalla de qué manera en el día a día lo construyen, lo van llevando adelante, cuáles son los aportes provinciales, para que los chicos, más de 100, puedan alimentarse en ese establecimiento educativo. Y también ya tendremos la segunda parte de lo que fue este convenio de extensión comunitaria que hizo la Municipalidad de Firmat con la Universidad Nacional de Rosario, con un trabajo que ya se inició en el Barrio Centenario. También vamos a estar con otras noticias, por ejemplo, adelantando lo que va a ser la apertura de la muestra de la presencia de Lupi en la ciudad de Firmat, con Ábalos. La muestra se llamaba San Sebastián Rosario, tan lejos y tan cerca. Bueno, es así o algo así. Se va a estar abriendo el próximo domingo con la presencia de Lupi, con la presencia de Ábalos, una conferencia de prensa de Amigos del Arte. Hoy vamos a estar poniendo algo en el aire. Y también tenemos la palabra, que no sé si va a entrar... Si esto fuera poco, por el mismo peso. Claro, a la misma suma, exactamente. La palabra de uno de los vecinos, y tenemos más vecinos que quieren hablar, de alguna manera damnificados, recordarán ustedes con aquel accidente en un trabajo que estaba haciendo ASA, que terminó con un derrumbe en la obra de cloacas, estaban reponiendo un caño de cloacas que se había roto y recordarán dos obreos quedaron atrapados. Bueno, los vecinos que están frente a ese lugar, a ese sector, donde se hundió, así no más, la vereda se hundió, bueno, tienen algunas quejas y algunos puntos para marcar, porque le fuimos a preguntar si había dañado su vivienda. Probablemente entre hoy y si no, en el día de hoy. Y algunos temores, supongo, porque si eso sigue cediendo, es feo. Está claro. Y nos marcan algunas cuestiones que nosotros queremos seguir, insisto, todavía no me pude comunicar, si bien lo llamé, no me atendió el teléfono, pero debe haber sido una cuestión de momento, nada más. No es que lo llamé 50 veces a Diego Gatti, quien siempre tiene muy buena predisposición para con nosotros, y seguramente no va a faltar el tiempo para que nos encontremos y nos pueda explicar lo que pasó y lo que va a venir. Bueno, hay algunos de los vecinos que también se les dieron las explicaciones, no están enojados con la gente de ASA, se les dieron las explicaciones y la van a llevar adelante y la van a ver. ¿Le parece que arranquemos? ¿Por qué no? En la ciudad de Venado Tuerto, lo decíamos, hubo una conferencia de prensa en la municipalidad, porque hicieron la presentación oficial del proyecto de ordenanza para adherir o para autorizar a la municipalidad de Venado Tuerto a integrar lo que va a ser un ente cooperativo, una especie de asociación, se está viendo cuál es la forma, para soñar Venado Tuerto junto a otra decena de comunas y municipios del sur de Santa Fe, con constituir una empresa distribuidora de gas ante los incumplimientos sistemáticos de la empresa Litoral Gas. Escuchamos la palabra de Jorge Laña, actual secretario de Asuntos Institucionales, subsecretario del municipio, que relataba lo siguiente. Hace cinco o seis meses estamos trabajando en una mesa regional de gas todas las localidades que están servidas por lo que hoy es el gasoducto regional sur, que sería el gasoducto de la Ruta 33. Hay dos niveles de análisis como planteaban ellos. Primero, la necesidad de asociarse municipios y comunas por la problemática común. El primer tema a abordar va a ser el gas. Pero hemos decidido también la forma asociativa que se defina. En la 34 fue una cooperativa, pero puede haber otras formas. Es un segundo paso de análisis, bajo qué forma asociativa nosotros nos vamos a unir. Y no nos vamos a ceñir al gas. Además, nosotros proponemos que en el objeto de esa forma asociativa de los 16 municipios y comunas, se amplíe a otros servicios que presta. Es decir, el asociativismo tiene innumerables ventajas por el hecho de... Primero de que pedir entre 16 y pedir de a uno es elemental, ¿no? Entonces lo vamos a ampliar el objeto social a otros servicios públicos, o sea, residuos, a modernización informática, todo lo que a uno se le ocurra. Seguridad, salud. Aunque el primer proyecto a encarar va a ser el gas. Un poco con el modelo de los municipios de la Ruta 34. De ahí que en la reunión de Casilda se decidió, como primer paso, firmar una carta de intención entre los municipios y comunas involucradas. Y sugerimos desde el plano jurídico, y me parece también para darle la participación que requieren los consejos municipales de las ciudades y las comisiones comunales, que antes de la firma, los consejos municipales y las comisiones comunales autoricen a los intendentes y presidentes de comuna a suscribir esta carta de intención y que se hagan partícipes del tema. Y empiecen a participar luego en las próximas instancias. Por eso hemos redactado esta ordenanza, que es nuestra intención sea tratada esta semana, pues la reunión de Venado Tuerto, que en principio es la semana que viene, ya sería para coronar y suscribir esta carta de intención. En el plano local estamos analizando, y el intendente nos dio la directiva que analicemos, y en eso estoy yo abocado a los antecedentes jurídicos, derecho comparado, sobre la posibilidad que nos da la ley nacional de ser subdistribuidora de gas. Murphy es subdistribuidora de gas, Firmal lo es, Casilda está en ese trámite, que es otra instancia local, ameritando lo que decía Daniel, que tenemos 5.000 potenciales nuevos usuarios residenciales, que tenemos empresas que no se pueden radicar, estar atento a que el litoral gas, que es la distribuidora, por concesión de la ley nacional, no nos da esas respuestas. Entonces, estamos estudiando la posibilidad de ser soberanos nosotros de aquí en el futuro, en cuanto a la subdistribución. La ley nacional no permite que un municipio sea subdistribuidor, se necesita una asociación del derecho privado, ya sea una cooperativa, ya sea una SAPEN, una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal. Los modelos son variados. Firmal tiene una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, Murti lo hace una cooperativa. Es decir, ese es el estado actual que nosotros estamos en este tema, analizando todo lo que hay, y la decisión política es ir hacia ahí. Pero bueno, vamos a debatirlo seguramente con el Consejo Municipal, nosotros mismos, bajo qué forma lo vamos a hacer, y quiénes van a participar. Bueno, era la palabra de Jorge Laña. En realidad, de lo que se está hablando, yo lo planteo en la reunión, me dijeron, no, así, a los gritos casi, los tres, Davove, Macioli y el propio Jorge Laña. Desde mi punto de vista, y si usted está escuchando la nota, es en generar una instancia desde la economía social, muy ligado a los estados comunales, al estado provincial, al estado nacional, y con una participación minoritaria de los privados, para competirle al litoral gas. Entonces, en definitiva, lo que estamos hablando es de una suerte de vuelta atrás, o de quita de la órbita de los privados del servicio de provisión de gas. Tema bastante interesante, si se lo analiza de la forma en que yo lo estoy planteando, repito, no les gustó el planteo a los muchachos, pero bueno, el proyecto en definitiva es ese. Vamos a escuchar Darío Macioli, que es uno de los que ha presentado proyectos en la Cámara de Diputados, y que viene trabajando, reuniéndose con las municipalidades de comuna de la región, para tratar de avanzar hacia esta institución, esta entidad que va a proveer gas, supuestamente, al sur santafesino. El formato asociativo que estamos buscando entre las 16 comunas y municipios que integran el gasoducto regional sur, el figura asociativa, es para estar acorde con el decreto 2047 del Gobierno Nacional, que establece un fideicomiso con recursos económicos importantes para hacer las ampliaciones necesarias para atraer mayores metros cúbicos y mayor fluido a cada una de las localidades que están abastecidas hoy por el gasoducto regional sur. Este formato asociativo cuenta con el beneplácito de una figura donde también el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Energía, está poniendo el ejemplo que ha tenido la cooperativa del centro de la provincia, puntualmente en San Genaro, donde dos municipalidades, 20 cooperativas sean asociados, ahí ya para hacer la obra. En nuestro caso es para las obras de ampliación y para eso el formato es un asociativismo que estamos iniciando con este puntapié fundamental y que seguramente se va a rubricar entre las 16 comunas y los municipios en la próxima reunión que se haga en Venado Tuerto, la adhesión de cada una de las comunas a esta figura asociativa. El municipio, el intendente municipal y su equipo técnico ha puesto la documentación en que es obviamente la ordenanza, respetuosos de la opinión del Consejo, para elevar al Consejo la ordenanza respectiva que le permita llevar adelante este tipo de actividad. Nosotros creemos que en este contexto es una de las herramientas de trabajo fundamentales para poder abastecer, como decía Daniel, el tema del gas a las ampliaciones que tiene la ciudad, a los desarrollos productivos, a los mayores incrementos que tienen las distintas localidades. Lamentablemente, con la situación generada en torno a la no adhesión de la empresa Litoral Gas, toda esta región se está perdiendo de tener ese incremental de la tarifa que hoy genera el fondo fiduciario a través de este decreto nacional y obviamente no nos posibilita hacernos recursos para hacer más obras. Entonces rápidamente salimos a armar un esquema asociativo que seguramente terminará en esta figura cooperativa, que no sólo pueda llevar adelante obras que estén vinculadas a las ampliaciones del gasoducto, sino también nuevamente a la administración de las obras necesarias, de la administración de los que tienen la posibilidad de conectarse nuevamente, de conectarse al tema del gas. Y luego Venado resolverá también la implicancia de tener una organización local, que esto también lo contará Daniel y lo pondrán a disposición, tal cual lo dijo el Intendente en el mensaje que inició las previas sesiones ordinarias del Consejo, donde era necesario que Venado tuviera una empresa de gas. Sobre esos puntos, este es un trabajo de muchos meses que se aceleraron en noviembre a partir de la posibilidad de este decreto nacional y del proyecto de ley de la gobierno de la provincia, de la empresa provincial de gas. En este marco, Venado Tuerto está atento, rápido, y hoy creo que mañana mandan ya el modelo de ordenanza al Consejo. Queda claro, el planteo es, hay que armar un esquema que combine el esfuerzo de las comunas, los municipios, el Estado provincial, el Estado nacional y algunos privados vinculados a la producción para tratar de sanear el gran bache que ha dejado la privatización de la provisión del servicio de gas en la provincia de Santa Fe y en el país en general. Un cambio de paradigma, Javier, frente al fracaso de un modelo, digamos, de gestión privada que evidentemente no tiene las mismas prioridades que puede llegar a tener algo gestionado del Estado. Recuerdo en la reunión anterior, aquí, donde estuvo Macioli también, y hay una frase que me quedó, creo que yo la comenté aquí al aire, él dijo, como está la situación hoy con Litoral Gas, los municipios, y nosotros tenemos que estar cuchillos tenedos en el mano, preparados, porque indudablemente iba a quedar un flanco descubierto como para poder tomarlo y poder avanzar en el tema. Si nos pusiéramos a analizar, no voy a dar nombre en concreto para no pelearme con ninguno de los dos, voy a hacer una generalidad para pelearme con los dos. ¿Cuál fue la posición que durante los años 90 tuvieron algunos de los... Respecto a la cuestión de las privatizaciones, nos vamos a llevar una sorpresa interesante. En buena hora que se hayan dado cuenta que se equivocaron y que ahora quieran volver el Estado... No está mal que uno corrija, siempre elegimos lo mejor. No, es cierto, es cierto. Mientras se lo reconozca, está bueno. ¿Podemos cambiar de tema? Obvio. No sé si quería agregar algo más. No, basta. Pasamos a la ciudad de Firmat y también involucra a la región, el jefe de zona, Marcelo Torterola, nos hace referencia a algunos operativos que realizó desde la comisaría 13 y también la cuarta en la ciudad de Firmat y su intervención en un robo en UGES. Hicimos unos procedimientos el jueves a la noche, más que nada para individualizar a los transuntes de noche, ¿no es cierto? Que la mayoría de las veces hacen daño. Así que bueno, hice bajar dos móviles y con personal de la tres y la cuarta se hizo patrullaje extensivo en toda la ciudad. La verdad con un procedimiento que dio resultado positivo porque se individualizaron a siete personas, entre ellos hubo uno con pedido de captura, se secuestraron dos motos con poca documentación, igual que un vehículo, un 147. Y a su vez se hizo un procedimiento donde se engancharon a dos masculinos que llevaban una bolsa, bueno, al identificarlos, llevaban lechones, que a posteriori fue reconocido por una víctima que en ese día hizo una denuncia que le robaron ocho lechones. Bueno, de esas dos masculinos quedaron detenidos a disposición del juego de intrusión, donde fueron derivados el lunes. Y lo vamos a hacer seguido en distintos días, debido a que tenemos mucha, lo que se vio y lo que ven los muchachos, que hay mucha gente dando vuelta que no son habituales de acá, ¿no? O sea que lo importante de esto es que da su resultado y se va a seguir con estos operativos. ¿Las detenciones, digamos, se dieron en el patrullaje en qué lugares? La mayoría de las zonas allá de la jurisdicción de la 3, en distintos barrios, se van a... se individualizaron, se los trajeron, se tomaron todos sus datos, se averiguaron sus antecedentes. ¿Quedaron detenidos cuántas personas? Dos, los de los lechones. Los otros, bueno, se dio conocimiento el de la captura del juzgado que los solicitó, ordenó de nuevo su traslado el lunes, y estos dos que quedaron por el hurto de los lechones. ¿Me decías que también hubo un detenido con pedido de captura? Sí, bueno, hubo una detención en la 13 sobre una persona que tenía una captura por el procedimiento de droga. Hizo personal de la 13, hizo la detención de esta persona. ¿Y en ese caso cómo se procede? ¿Queda detenido en la 13 o se deriva a dónde? No, se avisa al juzgado federal a drogas peligrosas, y bueno, de ahí en más ellos deciden, pero fue trasladado a la alcaldía y después el juzgado federal lo decide. ¿En la región hubo alguna novedad en lo que hace algún hecho delictivo? Tenemos un hecho delictivo ocurrido el domingo pasado, amaneciendo lunes, en jurisdicción de Uves, sobre una estación de YPF. Muchos detalles no te puedo dar porque estamos trabajando sobre unos datos que están bien encaminados, así que esperemos que tengamos buen resultado. Bueno, ahí está la palabra de Torterola, se está trabajando sobre el robo en el YPF, y el otro tema que sorprendió, si se quiere, es que se detuvo una de las personas con pedido de captura de aquel operativo que se hizo en Barrio Centenario y en Villa Cañás y en Venado Tuerto, había una persona que no había sido tenida en esa ocasión y que se detuvo hace un par de días atrás por la comisaría 13, si mal no me informaron. Es más, yo tengo un dato. O sea, vinculado a aquel operativo grande por cuestión de narcotráfico. Esta persona tenía pedido de captura y el dato que me dieron es que esta persona se acercó a la comisaría 13 a firmar un papel de otra cosa y lo detuvieron. Ese es el dato que manejamos. O sea, que no sabía que tenía pedido de captura. O sabía y pensaba que no lo iban a detener. Una de diez. Si tiene pedido de captura y va a la policía, quisiera pensar que no sabía. Porque este es el dato que tengo yo. Bastante parecido a lo de Reynoso. A lo de Reynoso, ¿no? Increíble eso. Que va al Tribunal Federal y lo detienen en el Tribunal Federal. Bueno, un detalle. Esta mañana, en algún lugar de la ciudad de firmar, se cortó la luz. Se corta la luz, tiembla todo, porque después de tres días sin luz. La empresa, y está muy bueno que se manejen así, ahora a través de la prensa, de la prensa de la EPE, informa que el corte de energía eléctrica ocurrió en el día de la fecha en la zona céntrica de firmar. Tiene que ver con una subestación ubicada en Boulevard Colón y Sarmiento, en el Hotel Posta de Juárez. Más precisamente, fue ocasionado por la rotura de un descargador debido al cortocircuito provocado, dice aquí, por un pájaro. Así que esa fue la causa del corte de energía eléctrica en la mañana de hoy en la ciudad de firmar. Perfecto, vamos a una pausa. Ya regresamos con más noticias. Estamos en vivo, 21 a 22 minutos. ¡Gracias!